Luego de que el tema de narcotráfico se pusiera en mesa por la detención del ex jefe policial Maximiliano Dávila, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, no descarta que también se forme una comisión mixta para tratar temas de narcotráfico. Vamos a analizar hasta dónde tienes el alcance y la magnitud del problema, del delito que se esté generando, no solamente sea eso sino otras más, en función a eso se va a evaluar para poder también proponer desde el oficialismo este tema, no hay ningún problema porque nosotros estamos y la instrucción de nuestro presidente es luchar contra todo lo ilícito, en este caso contra la legitimación de ganancias, contra la corrupción, contra el narcotráfico, absolutamente en todas estas y nosotros vamos a acompañar siempre en esos temas y vamos a hacer una evaluación oportunamente para poder ver esa posibilidad también de conformar si es pertinente o no.